y señalamientos que afectan a la sociedad. Los dos aspectos deben analizarse, revisarse y en su caso corregirse. Magistrado, la última vez que vino había mencionado que era necesario ampliar el catálogo de delitos que requerían prisión preventiva, pero parece que hay resistencia de los... Es lo que le he dicho. ¿Qué ha llamado a hacerles? Bueno, por eso. Es lo que estoy diciendo. Ese es el aspecto técnico, jurídico, legislativo, porque usted lo acaba de decir, como yo me permití mencionar. Es una cuestión de catalogación, de tipificación, de definición, de inclusión en la lista de delitos de prisión preventiva aquellos, y nos pasamos al otro lado, que la sociedad estima como injusto incluso, y no debido, que quienes son acusados de esos delitos no estén en prisión. Entonces, se encuentra ahorita el sistema en un dilema, en una crisis. ¿Se atiende el aspecto netamente técnico o se atiende la necesidad social? Por eso lo dije en los dos aspectos. Y a mí me parece que no debe haber una línea divisoria. Se establece artificialmente. Porque en realidad, y yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, todo sistema, toda norma, todo derecho, debe servir a los intereses sociales. Y, consecuentemente, debe haber una integración, debe haber una armonía. La ley no es para los técnicos. La ley no se hizo para los sabios. La ley se hace para los problemas de carácter social. Y en este caso, estamos viendo que es un problema gravísimo, que no se está atendiendo adecuadamente, y que por eso quienes están a favor de la protección de los intereses sociales son quienes quieren que se cambie, que se incluya, que haya una adición en la lista de los delitos para que no salga. Precisamente. Pero quienes asumen, desde un punto de vista de puridad jurídica, de tecnicismo, de academia, de investigación, y aún esos, entonces nos dicen que no, porque va contra la esencia del sistema. Por eso lo que acabo de decir, aquí lo que necesitamos es armonizar, tener principios, tener técnicas, tener buenos preceptos, pero que sirvan a los intereses sociales. El derecho se hizo para la sociedad. Quienes no resisten, tienen que ver la realidad. Precisamente por eso es lo que digo, porque toda norma se legisla para la armonía social, y si no se consigue, no es una buena norma. ¿Qué pregunta es la crisis del sistema, ¿quién la provocó las críticas de funcionarios, de la gente, o quién la provocó? No, está en una situación crítica por cuanto se refiere a los señalamientos, por cuanto se refiere a que incluso le están atribuyendo resultados que no son del sistema, como la inseguridad, como la impunidad, como el alza de delitos. Basta con la lógica otra vez. ¿En qué momento entra en función el sistema? Cuando el delito ya se cometió. Entonces no es posible, ni siquiera desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista cronológico, que el sistema tenga una generación de esto, porque el sistema entra después. Tiene que haber prevención, tiene que haber educación, etc. Precisamente necesitamos que la cadena funcione. Nosotros somos un eslabón muy importante, no aludimos la responsabilidad, pero que entra, repito, y ustedes lo saben, si a ustedes les roban su casa, ¿cuándo entra el sistema? Pues cuando les robaron su casa. No antes. Antes tiene que haber una serie de programas y de satisfactores y oportunidades para que entonces ya el sistema solo se ocupe precisamente de lo que le corresponde. ¿La federación de estados y municipios debe formarse en este semestre? Tenemos que formar con la sociedad una alianza, un frente común, porque repito, no nos debemos limitar a hacer buenas leyes, no nos debemos limitar a tener buenos jueces, debemos escuchar el clamor social para los efectos de ver estas necesidades y corregir lo que se tenga que corregir. Pero en tanto, ahorita la falla de los municipios está en la federación, en el tema de inseguridad, que no le echen culpas al sistema. Bueno, en realidad el sistema, como digo, no puede ser, ni siquiera desde el punto de vista lógico, porque entramos después de que se cometa el delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!